Angélica Tello es una joven maravina que a sus 25 años de edad desempeña diversas ocupaciones que alterna con su faceta de estudiante. Entre sus profesiones diarias destaca su rol como profesora de baile, taxista y bartender. Noticia al día le hizo una entrevista a esta joven donde nos relató un poco sobre su vida. Y tener muchas ganas de hacer las cosas, de superarse, de nunca, de siempre querer dar más, de siempre tener más. Un poco de ambición diría yo. Bueno, siempre ha existido como la necesidad de que no quisiera que en algún momento pasara, ni Dios lo quiera, cualquier emergencia y yo no tuviera como responder ante esa emergencia. O ante esa situación sea pues de salud o lo que sea que se me presentara, siempre quería tener como esa manera de resolver. Claro, soy joven, en este país también me gustaría, o sea, como darme mis gustos, salir. A pesar de las adversidades, Angélica es una joven que tiene deseos de superación. Sí, de hecho, bueno, la mayoría de las personas que no les hago carreras, sino que me preguntan como que, ¿qué haces? Yo les digo todas las cosas que yo hago y me dicen como que, guau, en serio, y también haces taxi. Y yo, bueno, sí. Y la verdad, las personas han sido recíprocas conmigo, la verdad. Realmente yo empecé a bailar cuando tenía cinco años. Todo empezó desde que era muy pequeña y se fue desarrollando este amor por el arte. En dos años, año y medio, trabajando como bartender, decidí iniciarlo porque la profesora, que era mi amiga, me ofreció el curso y yo, bueno, vamos a probar suerte con esto. A ver, como tiene mucha relación con lo que es la cocina, me gusta mucho. No le gusta estar sin hacer nada y por eso desde que tiene uso de razón, le ha gustado ganarse las cosas por cuenta propia. Nos comentó que no tiene intenciones de irse de Venezuela. Tengo mucho apego aquí en mi país y con mi familia. Sí, realmente no me gustaría. Yo tengo toda mi familia aquí, sobre todo mi mamá, que es lo más importante para mí y la verdad no me veo sin ella. Bueno, de las tres cosas que hago, realmente me iría más que todo por el baile, porque es algo que conozco y he practicado desde que soy pequeña. Y realmente no se puede negar que hay una pasión. Claro, no digo que ser bartender no me apasione, pero realmente en una escala diría que el baile es muy importante para mí.